Hola, soy Albeditra de Guía Infantil. Lidiar ante una rabieta infantil no es fácil. Son momentos complicados en los que es importante que los padres sepamos cómo actuar para evitar dos errores muy comunes, o excedernos o no hacer nada. Las rabietas infantiles tienen su momento álgido alrededor de los dos años del niño y es su manera que tiene para canalizar sus emociones, la ira, la frustración, el enfado. Las rabietas son muy fáciles de detectar. Son esos momentos en los que el niño se tira al suelo, grita, patalea, se golpea a sí mismo, golpea lo que tiene alrededor, se nos cuelga de las piernas, incluso puede llegar a insultar o a pegar. ¿Cómo podemos pues los padres actuar frente a una pataleta o a un berrinche? En guíainfantil.com hemos consultado a nuestros expertos y estos son los consejos que nos dan 8 estrategias para actuar frente a una rabieta infantil. Anticiparnos. Los padres podemos detectar esas señales que indican que se va a desencadenar una rabieta infantil y podemos evitarlas. Por ejemplo, no pasar por delante de la juguetería o del parque si no podemos quedarnos un rato o incluso hacer la compra mejor cuando no estén nuestros hijos. Ser más flexibles. En ocasiones los padres recurrimos demasiado al no y ponemos demasiadas normas y límites a los niños que hacen que terminen estallando en un berrinche. No podemos ir a los columpios, no puedes ver la televisión, no hay tarta de postre, quizás es momento para que nosotros pensemos y nos estamos excediendo de autoritarios. No discutir con el niño. En esos momentos de gran berrinche en los que está gritando y pataleando no podemos hablar con él, no nos está escuchando. Por lo tanto debemos permanecer firmes e impasibles como si no fuera con nosotros y no mostrar desesperación o nerviosismo ante él porque podría aprovecharlo para seguir con la pataleta. Incluso aunque estemos en la calle y todo el mundo nos esté mirando, nosotros tenemos que esperar a que el niño se calme. Mantener la calma. Aunque el niño esté gritando y pataleando, nosotros no tenemos que ponernos a su altura, no tenemos que elevar el tono de voz. La paciencia es nuestro gran aliado en estos casos y si la situación lo permite y el niño nos puede escuchar, es conveniente que le cojamos de los hombros, le miremos directamente a los ojos y le expliquemos de forma tranquila, por ejemplo, por qué no podemos ir al parque a jugar y tenemos que volver a casa. Evitar que se haga daño. Si el niño se muestra agresivo, intenta dañarse a sí mismo o a alguien, debemos tomarle en brazos. No le zarandearemos ni le gritaremos, solo le tendremos en brazos hasta que se vaya calmando. Ofrecer alternativas. En caso de que veamos que el niño se está enfadando y que ese enfado va en aumento y terminará en un berrinche, lo que podemos hacer es ofrecerme una alternativa, es decir, si no podemos ir a jugar al parque, podemos ir a casa porque vas a sacar esas pinturas que tanto le gustan y podrá hacer un dibujo estupendo. No tenemos que dar importancia a las rabietas frente al niño. Si constantemente estamos haciendo referencia al berrinche que montó, a la pataleta que organizó con frases como a ver si no me organizas hoy el numerito de ayer o no sabes la que montó el niño ayer cuando fuimos al supermercado, lo que estamos haciendo es dando pie a que el niño sepa cuánto nos importa lo que hizo, cuánto tememos ese momento y dará pie a que vuelva a repetirlo. Dialogar con el niño. Una vez que el berrinche o la pataleta ya han pasado, sí debemos sentarnos a hablar con el niño cuando él esté tranquilo. Debemos explicarle por qué tomamos esa decisión que a él le hizo estallar, le hizo enfadarse o sentirse frustrado. Y por supuesto debemos explicarle por qué no debe comportarse así y qué hizo mal. Encontrarás mucha más información sobre las rabietas infantiles en guiainfantil.com No olvides visitarnos y por supuesto también visítanos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Pinterest e Instagram. Un saludo y hasta la próxima.